¡Suscríbete al canal! Volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. ¡Adiós, guapo! Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! Está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé. Vaya. No sé cómo. Pero está viva. Eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Ethan, han pasado tres años. Lo sé. Lo sé. Pero... ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó. ¡No te metas! Es aquí. Volte. Ella. ¡Gracias! 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 ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. El nuevo me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida, granja abandonada. Un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal... que estoy vacunado. Aunque... esto serviría de fondo. Andre, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a Andre? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... un buen cámara como tú, Clancy. ¿Dónde está aquí? Pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¡André! ¿Dónde estará? ¡André, ¿dónde coño estás? ¿Dónde estás? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a Andre y nos piramos. ¡A tomar por culo! Tú primero. Necesitamos un plano de mí, bajando la escalera. Así que... Tú primero. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Basiety! ¿Qué hay ahí? Chips seanjososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososex hoguו? Dios. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¿Mía? ¡Mía! Gracias a Dios, soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? ¿Has estado desaparecida tres años? ¿Tres años? ¿Qué han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? ¿Ahora no? Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Me acuerdo. Allí. Es allí. Es aquí. Recuerdo esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí no es. No está. ¡No está! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. ¡No! ¡No! ¡No te cagas más! ¡No te cagulas más! ¡No te cagará! Gracias por ver el video.